Bueno, este que estamos viendo es el teaser trailer de PlayStation 4 que nos muestra pequeños fragmentos de cómo podría ser el diseño misterioso de esta nueva consola de Sony. Nueva consola de sobremesa que muy pronto descubriremos cómo es físicamente. Gracias a este teaser trailer podemos hacernos una pequeña idea. Ojo, el teaser trailer saltaba ayer, no es ningún fake ya que está en la página oficial de Sony. Y mucha atención, lo más importante, lo que ha surgido a última hora respecto a este teaser trailer. Bueno, pues han diseñado con los pequeños fragmentos que podemos ver cómo podría ser el aspecto de esa PlayStation 4. Y este es el resultado. ¿Qué os parecería el diseño de PlayStation 4? Sinceramente, a mí personalmente no me convence del todo, pero bueno, es un diseño, digamos, un poquito tomando esas ideas que hemos podido ver en ese teaser trailer que la verdad es que pone bastante nervioso. Mucha gente ha criticado ese teaser y ha dicho que mejor que para mostrar eso, que mejor que Sony no muestre nada. Pero bueno, ya veremos en qué termina todo esto. Ya sabéis que además hoy es el gran día de Xbox, conoceremos esa nueva Xbox. No olvidéis pasaros por el canal de Barry Martin porque a partir de las 6 y media hora española comienzan ese directo donde van a retransmitir todo lo que suceda en esa presentación de la futura Xbox. ¡Suscríbete al canal!